En magia, en Ávila, pero es normal porque hoy estamos en una escuela de magia. Todas las apariciones de Elena Rodríguez en este programa son mágicas, pero es que hoy se va a superar porque, Elena, buenas tardes, como buena discípula y aprendiz, vas a aprender, nunca mejor dicho, un buen truco para hacer al final del programa. Muy buenas tardes, Edu, pues sí, hoy queremos pasárnoslo bien y para ello contamos con el mejor profesor de magia que podríamos tener en Castilla y León Directo, el mago Miguelón, pero sí, 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 yo te prometo que luego al final del programa hacemos un truco, te voy a sorprender, pero primero creo que el mago me quiere sorprender a mí. Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tenemos aquí un maletín secreto con un montón de cosas. Sí, típico de los magos. Empezamos con el truco. Perfecto. Estoy expectante. Mira, uno facilito, sencillo y que llama mucho la atención. Vale. Mira, yo voy a dejar de momento aquí este sobre, que no le vamos a tocar hasta el final. Y voy a sacar una libreta que voy a demostrar que hay nombres distintos. O sea, por ejemplo, Salma Caget, Johnny Deeb, David Bisbal, Leonardo DiCaprio, o sea, todos son completamente distintos. Te voy a pedir que levantes tú por donde quieras, por donde más te guste, por donde más rabia te dé. Pero usted no puede verlo. No, yo no lo miro, yo no lo miro, no se me ocurre. Por Dios, estaría bueno. A ver. Vale. ¿Por ahí mismo? Vale. Sí. ¿Lo habéis visto vosotros? Sí, espera, le vamos a cerrar así y le vas a sujetar así, ¿vale? Vale. O si quieres lo puedes poner abajo, todo eso. Ahora voy a coger el sobre. Sí. Que nada más que tengo una cosita adentro. De todas maneras, quiero que me digas el nombre del personaje que has visto. Pues nuestro personaje es, chan, 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 Rafa Nadal. Menos mal. Menos mal que peso me he quitado de encima. Mira, tengo aquí precisamente una foto de Rafa Nadal cuando era pequeñito. Oye, pues sí, 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 son sus ojos. No digas que no me he arriesgado. Imagínate que te sale Will Smith o Obama. No, pero de todas maneras venía preparado. Edu, yo estoy flipando, pero te prometo que la siguiente conexión te sorprendo yo a ti. Vale, yo también estoy alucinando. Además tengo un truco. No teníamos tiempo, así que me van a cortar la cabeza y no va a ser magia.